¡Hola viajeros! Soy Laura de la Maleta de Feli Lau y en este vídeo os voy a hablar de las fiestas especiales de Navidad de Magic Kingdom. Os voy a contar todo sobre las Mickey's Very Merry Christmas Parties que se celebran en Magic Kingdom. Comenzarán el 9 de noviembre y durarán hasta el 22 de diciembre. Es un evento de pago aparte, hay que pagar ticket para poder asistir a estas fiestas, y no se celebran todas las noches, solo las noches seleccionadas. Los precios oscilan entre 159 dólares a 199 dólares más tasas los adultos y los niños de 3 a 9 años de 149 dólares a 189 dólares más tasas, dependiendo de la noche que elijáis para asistir a las fiestas. Y si tenéis mucho interés en ir, comprad las entradas rapidito porque ya hay noches que están agotadas. Podéis comprarlas online, por teléfono o también contactando con algún agente autorizado Disney. Las fiestas empiezan a las 7 de la tarde y duran hasta las 12 de la noche, pero con esa entrada podéis entrar a Magic Kingdom a partir de las 4. Así que ya sabéis, no tenéis que gastar otra entrada y podéis entrar al parque a partir de las 4. A partir de esa hora, según accedáis, ya os van a ir poniendo la pulsera especial para el evento. ¿Y a qué os da derecho esta entrada para esta fiesta especial navideña? Pues os lo voy a ir contando todo. Una de las cosas más importantes de la fiesta y que no os debéis perder por nada del mundo son los fuegos artificiales. Los Minis Wonderful Christmas Time se celebran sobre las 10 de la noche, aunque es más que recomendable que chequeéis la app cada día de la fiesta para confirmar a qué hora los van a hacer. Se realizarán proyecciones en el castillo mientras que se escuchan villancicos y se ven los fuegos artificiales atrás. Las mejores zonas para verlos son Main Street y la plaza del centro del castillo, aunque también podéis verlos desde Fantasyland, Liberty Square y una zona de Tomorrowland. Otra de las cosas más importantes de la fiesta que no os podéis perder bajo ningún concepto es el desfile. La Mickey's Once Upon a Christmas Parade se celebra dos veces cada fiesta. Una suele ser sobre las 8 y media y otra suele ser sobre las 11, pero también es muy importante chequear la app para confirmarlo. Este desfile dura 25 minutos y en él los hombres de jengibre bailarán, los cascanueces desfilarán y pasarán muchas carrozas con personajes en sus trajes navideños. Por supuesto irán bailando villancicos y muy importante, la zona más bonita para verlo es Main Street, ya que allí estará nevando todo el rato. Y por supuesto no faltará entre las carrozas la presencia de Santa Claus, así que tened la carta preparada y portaros bien porque ya sabéis que lo ve todo. Otra de las maravillas de la fiesta navideña de pago de Magic Kingdom son las fotos que os podéis hacer con los personajes. ¿Qué tienen de especial? Pues que son personajes que no salen a lo largo del resto del año o que van vestidos con ropas navideñas especiales. Si tenéis interés en haceros fotos con algún personaje que esté muy solicitado, recordad hacer fila lo antes posible. Y esto quiere decir que si a partir de las 4 ya podéis entrar al parque, yo os recomiendo que a eso de las 5 vayáis ya a hacer fila, aunque la fiesta no empiece hasta las 7. ¿Por qué? Porque vais a estar haciendo dos horas de fila antes de que empiecen todos los eventos especiales de la fiesta. Y así esas dos horas durante la fiesta podéis hacer todo lo que ofrecen. No olvidéis también que con la entrada a este evento de pago tenéis incluidos los Magic Shots del Memory Maker. Habrá muchas oportunidades de hacerse fotos especiales en el parque y por supuesto estarán incluidos con el precio de vuestra entrada. Así que ya sabéis, chequead My Disney Experience donde irán apareciendo los Magic Shots. Otra de las cosas más chulas de esta fiesta es que reparten chocolate caliente y galletas en varias ubicaciones. También chequead el My Disney Experience y coged el mapa que dan a la entrada durante el evento para que podáis ver las ubicaciones donde lo van a repartir. Podéis coger tanto como queráis y si tenéis alguna alergia, decídselo a los Cash Members porque tienen productos especiales. Otra de las maravillas de estas fiestas es que nieban Main Street. A determinadas horas suenan villancicos y empieza a nevar. Y de verdad la nevada es bastante copiosa. Como os coincido un día que hace frío, porque en Orlando a veces también hace frío, damos fe que nosotros nos han pillado allí dos horas de frío y hacía para abrigo, gorro y bufanda, la nevada puede parecer hasta real. Así que muy atentos a pasearse por Main Street de vez en cuando para ver cómo nieva en pleno Florida. Durante el evento hay muchas atracciones que están abiertas al público. Nuestra recomendación es que no perdáis el tiempo en montar en atracciones que podéis subir el resto de días sin tener que haber pagado una entrada aparte. Y que os centréis en subir solo en tres. En Jingle Cruise, que es el Jungle Cruise, pero decorado al más estilo navideño. En Space Mountain, que también le dan algún toque de Navidad. Y también este año como novedad os recomendamos que subáis a Tron. ¿Por qué? Porque van a poner una fila virtual. No se podrá hacer fila normal, solo se podrá acceder este año mediante fila virtual. Y entonces la cola que vais a tener que esperar va a ser bastante pequeña. Para acceder a esta fila virtual tenéis que tener la entrada a la fiesta linkeada a My Disney Experience y a partir de las 6 podréis acceder a solicitar hora para esa fila virtual. No es necesario que a las 6 de la tarde estéis dentro del parque para poder pedir fila virtual. Simplemente con que tengáis la entrada al evento linkeada en My Disney Experience ya os va a dejar hacerlo. Y que sepáis que solo podéis subir una vez durante la fiesta. Otra cosa preciosa que hay en las Mickey's Very Merry Christmas Parties son los shows musicales que hacen a los pies del castillo. En la Mickey's Most Merry Celebration vuestros personajes favoritos bailarán al ritmo de las canciones más navideñas acompañados de bailarines que lo llenarán todo de color y de copos de nieve. Y para los más pequeños están las Disney's Jingle Junior Jam. Vampirina y otros personajes aparecerán en diferentes puntos de Magic Kingdom para bailar e interactuar con los pequeños. Los horarios y ubicaciones aparecerán el día de la fiesta en la APP My Disney Experience. Por supuesto, de lo más importante de estas fiestas la comida y la bebida, algunas especiales y que solo aparecen durante el evento. Os voy a ir poniendo fotos de todo lo que va a haber este año. La variedad es increíble. Lo podréis encontrar en varios puntos del parque y aprovechad durante la fiesta porque hay cosas que yo os digo que solo salen durante esas horas que dura el evento. Todo muy instagrammeable, todo muy fotografiable y de verdad rico, rico. No os penséis que por la apariencia luego no va a estar bueno. Está todo riquísimo. Todo lo que hemos probado nosotros en fiestas anteriores estaba de vicio. Nosotros este año nos hemos maravillado con el Pepper Mead Snowman que es un brownie de chocolate con sabor a menta. Así a Pepper Mead como los caramelos. Y por supuesto, recordad que en estos eventos suele haber merchandising especial que solo venden durante la fiesta. Lo suelen poner en Emporium, en Main Street y ahí está todo colocadito para que podáis elegir lo que queráis. Si estáis muy interesados en algún producto en concreto nuestra recomendación es que vayáis a primera hora porque hay artículos que se agotan. Increíble pero cierto. Hay cosas que vuelan. Nosotros hemos tenido la gran suerte de ir a la Mickey's Very Merry Christmas Party en años anteriores y os queremos dar algunos consejos por si os pueden servir a la hora de que vosotros acudáis a las fiestas. Como os hemos dicho antes, si queréis alguna foto con un personaje muy puntero poneros nada más llegar. Así haréis la fila antes de que empiece la fiesta. Además, empiezan a hacer las fotos un poquito antes de las 7 de la tarde que es la apertura oficial del evento. Así que si hacéis la fila muy pronto tendréis suerte y a las 7 ya estaréis con vuestra foto hecha y preparados para disfrutar de todo lo que os espera en la fiesta. También, como os he dicho antes, no perdáis el tiempo en las atracciones normales. Dedicaros a las atracciones que sean especiales de Navidad que les hayan dado un toque navideño y luego a disfrutar de la pared, de los fuegos artificiales, de los personajes, de las galletas, del chocolate, de las compras... Otro consejo imprescindible que veáis los fuegos artificiales y el desfile. Cuando vayáis a la fiesta y veáis la maravilla de espectáculos que montan ya nos diréis, es verdad, imprescindible. Otro consejito es que lleguéis a la fiesta cuanto antes. Pues si podéis ir a las 4, estad allí desde las 4. Vais cogiendo vuestra pulserita, vais haciendo fila para las fotos, vais disfrutando de la decoración, a veces ya se pueden hacer magic shots... Y otro consejo que os queremos dar es que cenéis antes de las 7 de la tarde que es cuando empiezan los eventos. ¿Por qué? Porque luego muchos de los restaurantes están cerrados o solo los abren para dar el chocolate con galletas o para vender los snacks especiales. Y además, una vez más, así no perdéis tiempo durante la fiesta y podéis hacer todos los eventos especiales que ofrecen. Y eso sí, no cenéis mucho y dejad hueco para los snacks marideños de edición limitada que solo venden durante la Mickey's Berry Merry Christmas Party. Y un consejito más, si podéis evitarlo, no vayáis durante la semana de Acción de Gracias porque los parques se ponen así todos. Pero las fiestas que se celebran durante esta semana, igual. Vendidas completamente y así de gente. Pues nada, viajeros. Hasta aquí nuestro vídeo especial de las fiestas navideñas de Magic Kingdom. Recordad suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que publicamos un vídeo. Recordad también chequear nuestros shorts aquí en YouTube que estamos haciendo un montón de vídeos muy chulos. Y os recordamos que estamos también en Instagram y en Facebook. Os dejamos los enlaces por aquí abajo. Pues nada, viajeros, muchas gracias por vernos. En breve más vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!